Rap Trap Records Toda mi vida y todo el tiempo se lo entrego Desde aquí ya no los veo y cuando llego los noqueo Son rappers consumidos por el pinche ego A la hora de la hora yo nunca me paniqueo Take it easy bro, oh, de que se trata Salido de la coladera donde están las ratas Soy el que te opaca, mis líneas no son baratas De 500 las pacas vamos por la caminata Al éxito lo conocí de noche por la city Mi Guanajuato con aerosol lleno de graffiti Easy, que me atraviesas, yo soy el MC Que fácilmente lo hace cuando anda crazy Saca el hitter y siempre haz todo lo posible Pa' salir adelante del peligro, no te quites Atórale compa porque la muerte es invisible Ella no tiene hora, evitarla es imposible No encuentro tranquilidad, mi sistema acelera Con la soledad busco la manera Siento una maldad que me desespera Existe una amistad entre yo y la calavera No hay tranquilidad, mi sistema acelera Con la soledad busco la manera Siento una maldad que me desespera Existe una amistad entre yo y la calavera Chingo de ganas de renunciar a este pedo, pero el abuelo me dijo Que nunca le falten huevos por más duro que se mire Siempre luche por sus sueños, nunca se vaya a rajar Aunque se le prenda el cerro, puro pinche Guanajuato Represento a quien atanta y aunque nadie lo va a creer Ya traigo un feed con la santa Mucha pinche raza tirándome mierda, juzgando mis pedos Valiendo les verga lo bueno que yo hice en mis pinches Loqueras, esconden las manos y tiran la piedra Siempre bien puesto para enfrentar a la muerte Y si me quiere recoger, aquí estoy sin esconderme Si yo sé de dónde vengo, el chile se de la basura Pero le puse la muestra a los ojetes que me apuntan Te lo vuelvo a repetir, puro pinche Guanajuato de la mera No palera, loco para ser exacto Dos raperos que me tiran, escriben por escribir A mí me sale de cora y no lo digo por decir No encuentro tranquilidad, mi sistema acelera Con la soledad busco la manera Siento una maldad que me desespera Existe una amistad entre yo y la calavera No hay tranquilidad, mi sistema acelera Con la soledad busco la manera Siento una maldad que me desespera Existe una amistad entre yo y la calavera Directo desde Alzada hasta Atlanta Lalo KV está en el micro con la Santa Fe Diles neto Ja, 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 ja Siento una maldad que me desespera